Hey que tal mis decomiqueros, soy DecoTapia y este es Nerdware Me Encuentro en Imagina para presentarte los títulos en cómics y manga que ya puedes encontrar aquí en la tienda si es que vayamos con las compras de la semana E iniciamos con Marvel Comics y debo decirlo, llegaron bastantes títulos espero que hayas ahorrado porque de verdad te va a costar un ojo de la cara además tenemos una edición deluxe que vendría bien porque se va a estrenar próximamente la película de este lado tenemos Capitán América de la Iniciativa Legacy debo decirlo, creo que le están dando demasiadas vueltas a una historia que ya conocimos de Capitán América lo congelan, despierta, en otra época se tiene que adaptar a esto bueno, de que va esta serie, va de lo mismo está congelado y va a reaparecer en otra época donde el mundo ya está en guerra pero necesitan un estandarte, Capitán América el dibujo me parece un poco débil para la categoría que debería tener un título de Capitán América creo yo y por aquí tenemos Old Man Logan una buena historia por toda variante de la Iniciativa Legacy también tenemos esta variante que se ve increíble y una regular que se ve maravillosa la historia, bueno, ahora Old Man Logan va a regresar a lo que es el Japón feudal y vamos a tener de nueva cuenta historias de nuestro personaje favorito tendremos historias icónicas de este mutante icónico vale la pena, sí, vale la pena desde que inició me ha gustado muchísimo esta historia bueno, aquí tenemos X-Men Goik que en lo personal ya está de más estos títulos sabiendo que tarde o temprano van a terminar y se van a reunificar para el futuro de los X-Men en lo personal la estoy leyendo porque si ya tengo los primeros números quiero terminar toda la serie, perdón y no dejarla inconclusa X-Men Goik bueno, aquí tenemos Astonic X-Men número 9 una historia que en lo personal se ha mantenido es de las del universo X-Men que tiene un nivel alto, no ha bajado y si ha bajado ha sido en números espontáneos en lo personal esa historia me ha gustado del universo mutante bueno, aquí tenemos ya lo que había iniciado desde hace un par de semanas World War Hulk número 2 bueno, si no conociste la primera guerra mundial de Hulk creo que sería bueno que la leyeras si ya viviste este evento que se publicó hace poco menos de 10 años estaría de más porque te vas a dar cuenta de que Marvel ha perdido cierto prestigio en cuanto a cómics yo en lo personal la voy a leer porque no leí completo el evento original entonces le quiero dar una oportunidad a esta guerra de Hulk por aquí tenemos algo que me extrañó porque se publicaba quincenalmente y venían dos números o bueno, secuenciado a cuatro títulos dividido en dos cómics pero ahora solamente ha llegado uno de Avengers No Surrender parte 5 de 8 con esta portada de Hulk y también tenemos la regular y por supuesto la variante de Scotty Young que se ve fantástico esto el evento me ha gustado creo que es un parteaguas para lo que nos depara a futuro aquí en México esperemos que se concrete todo esto de Marvel Press Star que llegue pero es una buena historia tiene cosas tontas en cierto sentido de los multiversos de que si este universo ya no existía porque lo tenemos pero en fin me parece muy interesante el evento pues aquí tenemos espectacular Spider-Man seguimos con todo esto de que ya se sabe que Peter Parker es Spider-Man ahora recibe la ayuda de nuevos héroes viejos héroes pero tendremos a nuestro Spider-Man de nueva cuenta enfrentando a villanos icónicos es una historia que vale la pena si en lo personal me ha gustado el dibujo de Courbet es increíble creo que le ha dado otro aire a Spider-Man y seguimos teniendo títulos de Marvel porque tenemos compilatorios ah no tenemos antes Venom una historia que creo que desde que cambiaron a Sandoval a Gerardo Sandoval del dibujo le perdí la chispa pero en cuestión de historia me parece buena tenemos este enfrentamiento con Kraven el cazador y como lo había dicho hace un mes si tenemos esta viñeta donde nos recuerda a Spider-Man de Homecoming y si Venom también dice lo podemos hacer porque we are Venom y todavía del universo de Venom tenemos por fin termina este semanal Carnage Venom una historia hasta cierto punto familiar porque descubrimos que Venom tiene un hijo tiene un nieto todos viven en armonía tratando de destruir a Peter Parker Spider-Man el dibujo es increíble por eso vale la pena la historia en lo personal en cuestión de narrativa hasta cierto punto la sentí forzada pero el dibujo vale cada peso y ya se había anunciado el siguiente semanal es Marvel Zombies Return que no es la mejor segunda parte del universo Marvel pero está entretenida en lo personal me gustó la original valdría la pena que leyeras esta si tienes los showcase perdón lo mejor de Marvel Comics que se publicó hace un año o año y medio entonces ese es nuestro segundo semanal obviamente lo vamos a comprar y ahora si llegan los compilatorios porque tenemos Venom todavía aquí me parece que tenemos los tresos de Gerardo Sandoval si no completaste los grapa no te preocupes los compilatorios hacen el paro y tenemos Guardianes de la Galaxia esto dentro del evento de Civil War 2 espero que hayas conseguido los tie-ins si no no te preocupes aquí tenemos parte de este evento los Guardianes fueron como una salpicada nada más que entraron como relleno para tener un gran evento de allá en fuera no aportaron gran cosa a esto y ahora si tenemos Venom Bears este evento que es la copia del Spider-Verse pero ahora el eje central es Venom tenemos distintas encarnaciones de Venom en el multiverso tenemos a Wolverine X-23 como Venom tenemos a Iron Man Ghost Rider distintos personajes del universo Marvel la historia hasta cierto punto es más de lo mismo del Spider-Verse pero creo que si te gusta el personaje de Venom y como sería verlo en distintas encarnaciones de personajes Marvel sería bueno que lo compraras en lo personal para mi está de más pero viene muy bien porque después de esto se va a desprender otro evento que tiene relación con Venom y que valdría la pena que lo ojearas es edición deluxe así es que el costo lo vale y bueno eso ha sido de Marvel Comics y llega el turno de DC y fue muy poco pero creo que varios lo valen de este lado tenemos Bad Gear la Bad Gear que nadie quiere creo o bueno hasta el momento el revés yo sigo convencido de que no es la mejor Bad Gear sus historias se me hacen muy de chicas tiene portadas buenas increíbles pero sus historias de verdad se me hacen muy de chicas lo único que espero y que llegue aquí a México es el cambio de traje creo que le da otro aire no es la gran cosa el cambio pero me gustó más ese nuevo traje al que estamos viendo en inicios de review y por aquí tenemos Green Lantern una muy buena portada por cierto se está anunciando que Black Canary Canary o Canario Negro va a ser interpretado en el cine por una actriz afroamericana no entiendo al parecer DC en el cine quiere darle introducción a este sector pero no lo sé creo que rompe el esquema de quien es Canario Negro no quieran enfocarse a que debe ser una actriz de ascendencia afroamericana porque tiene el Black Canary entonces no hagan eso DC de este lado tenemos Green Arrow y aquí sí es rubia y la historia me parece buena el dibujo me ha gustado muchísimo este aire que le han dado a Green Arrow entonces valdría la pena que lo le diera de lo constante que está llegando a Oaxaca de review y tenemos nuestro semanal Las Tortugas Ninja con Batman número 2 ya en el número 4 de 6 está a punto de acabar e insisto la historia me parece interesante el villano Bane creo que va bien con todo esto de Las Tortugas Ninja además Bane con los trazos se ve más poderoso pero Batman sigue sin convencerme con estas piernas musculosas enormes y tenemos compilatorios si te he dicho que no me gusta Spider-Wem bueno DC también tienes Spider-Wem y me refiero a Harley Quinn que obviamente Harley Quinn fue muchísimo antes de todo esto de Spider-Wem pero su cómic lo siento innecesario lo toleré porque empecé a comprarlo y dije bueno no voy a dejarlo inconcluso pero ahora ya siento que fue un gasto totalmente innecesario y aquí tenemos el compilatorio insisto si te gusta el personaje adelante cómpralo si no mejor invierte en otra serie como lo sería Batman Adventures de esta línea de DC aventuras más enfocado hacia lo que es la serie de Batman de los 90 te darás cuenta por el dibujo y las historias son muy similares en lo personal me gusta mucho este tipo de formatos en Batman con este dibujo se ve increíble vale muchísimo la pena y claro que lo voy a comprar y bueno eso ha sido de DC Comics y llega el turno de Panini y de Panini solamente tenemos mi gusto culposo My Little Pony con esta muy buena portada y tenemos aparte la regular que es esta y ya llegó el del gas para que vean que estamos en Oaxaca muy bien tenemos regular variante esta se ve fantástica no sé hasta cierto punto digo se parece a esa portada icónica de New 52 de la Justice League chequen no lo sé estoy demente voy a poner aquí un comparativo para que juzguen pero gusto culposo muy de chicas y todo para bueno chicas me refiero a niñas de 8 a 12 años pero de verdad te vas a sorprender con el material que tiene por todas las variantes magníficas la historia hasta cierto punto es muy tonta pero dentro de eso se encuentran memes increíbles te diviertes yo me río vale la pena para mi si no te opinas déjalo aquí abajo en la caja de comentarios y bueno eso ha sido de Panini Comics y llega el turno de Panini Manga porque oh sorpresa y tenemos más sorpresas aquí en Imagina bueno todo esto tenemos de Panini Manga por aquí tenemos Blade de Inmortal número 4 una muy buena historia en lo personal los dos primeros me gustaron el tercero fue un poquito más de lo mismo pero vale mucho la pena la calidad es muy buena ya en el número 4 por aquí tenemos Bug Dog State Dog Obungo State Dog número 5 una historia interesante el dibujo me ha gustado a pesar de que tiene el estilo totalmente marcado del manga me ha gustado mucho por aquí tenemos Tulop Brew volumen número 9 y de este lado tenemos Platinum En número 3 Kuroko Basket de este lado número 8 Warcraft esta especie de comic manga no lo entiendo número 2 Noragami número 15 Bleach número 41 One Punch Man número 16 esto es magnífico pero lo voy a presentar al final The Seven Dallion Things por fin mi de comiquero llegó ya yo sé que lo esperabas con muchas ansias sí ya estoy empezando a ver el anime me está gustando va muy bien pero me gustaría más el manga número 17 y tenemos series estrenos series estrenos de este lado pues les presentaré primero ambas son muy buenas estilos totalmente distintos pero vamos con un poco de gore porque llegó Guiyo o Guiyo de Junji Ito ya te hablé en un video especial acerca de esta historia tiene una muy buena portada tiene como un efecto cromático no sé si se alcanza a ver tipo escamas de pez tiene esta portadita muy coqueta a mí me gustó y luego chequen la portada se ve magnífica llama mucho la atención si tú la ves además incluye un separador de mangas muy bueno me hubiera gustado más con el efecto de la portada y de qué trata esta historia la verdad es demasiado bizarra tiene sangre me parece si no me lo recuerdo de unos chicos que van a la playa de vacaciones y dentro de este lugar encuentran criaturas me parece un estilo tipo Lovecraft pero japonés en pocas palabras hay peces que devoran gente tiburones la historia te digo es demasiado bizarra los monstruos son unas criaturas marinas que devoran gente hay mucha sangre obviamente en manga blanco y negro pero te la puedes imaginar vale la pena si vale muchísimo la pena volumen número 1 estreno de Panini Manga te la recomiendo muchísimo con un costo de 119 pesos caro si pero ese estreno lo vale también lo vale y por aquí tenemos esta que en lo personal creo que si le compraría a mi esposa su costo se me hizo modesto accesible 89 pesos y es nada más y nada menos que la bella y la bestia la historia de bella una historia si viste la bella y la bestia de Disney en animada si viste la versión la de acción también ahora bella en manga porque tiene más de lo mismo solamente que con el estilo manga y creo que le van a dar un giro muy bueno vale la pena creo que si si te gusta el personaje ahora ves como tanto Disney como los mangas se pueden fusionar y crear cosas increíbles esta si se la voy a regalar a mi esposa y bueno eso es de Panini Manga y bueno llega el turno de Kamite porque llegó Kamite en formato manga y tenemos este título ya en el número 11 y por parte de Smash si porque Smash ya está llegando tenemos GTO número 9 repito e insisto la idea es buena pero el formato de publicación me parece el erróneo espero que lo corrijan algún día y bueno como sabrás aquí en Imagina además de cómics y manga también tenemos figuras de colección y ha llegado la serie Legends de Venom porque we are Venom y tenemos la serie completa de este lado te la voy a presentar por aquí tenemos a Carnage Scream una de las tantas hijas de Venom o nietas tenemos a Repoit Mary que apareció en Iron Fist 2 o Iron Fist el puño de hierro entiendes tenemos a Poison obviamente a Venom como Eddie Brook y creo que no encontraron a quien más meter y dijeron pues Spider-Han también tenemos Spider-Han con un costo de cuatro mil pesos si no me lo recuerdo cuatro mil pesos la serie completa cuatro mil doscientos perdón cuatro mil doscientos la serie completa puede ser tuya y si quieres individual solamente tenemos a la venta Carnage y Venom por setecientos pesos y aparte porque creo que ya es bastante tenemos también The Legends del universo Marvel para crear a Sauron de este lado esta serie con un costo de cuatro mil doscientos ochocientos pesos perdón esto se ve increíble de este lado y bueno esto es un poco de lo que puedes encontrar aquí en Imagina tienes que estar al pendiente porque durante esta semana voy a subir otro video especial aquí en la tienda presentándote increíbles figuras aquí abajo te dejo la acción para que los visites porque además de cómics y manga bueno también tienen figuras de colección artículos japoneses tanto de belleza comestibles y accesorios para tu celular y nos vemos la próxima y recuerda suscríbete dale like compártenos nos vemos en el siguiente cómic chau 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 chau